Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Eslovaquia acusó a Rusia de interferir en las elecciones ganadas por un populista que desea poner fin a la ayuda militar a Ucrania. Robert Fico fue elegido el lunes para formar un nuevo gobierno después de que su partido terminara primero en una plataforma que generó preocupación por las fisuras en el apoyo occidental a Cube. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Eslovaquia acusó el lunes a Moscú de interferir en sus elecciones del fin de semana en las que ganó un populista que prometió poner fin a la ayuda militar a Ucrania. Robert Fico fue elegido el lunes para formar un nuevo gobierno después de que su partido terminara primero en una plataforma que generó preocupación por las fisuras en el apoyo occidental a Cube. Eslovaquia alegó una intromisión tras los comentarios proelectorales del director del Servicio de Inteligencia Exterior de Moscú afirmando que el partido centrista pro Ucrania de Eslovaquia eran representantes de Estados Unidos. Ese partido eslovaquia progresista terminó segundo con el 18% de los votos. ¿Qué opina de esta información? Más adelante vamos con más noticias. Lo invito a quedarse hasta el final de este video. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones solo para que le llegue la notificación y esté más pendiente de nuestro contenido. Gracias por estar acá. Noticias al día. 3 y 30 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo para todo el país y el mundo entero lo hacemos a través de YouTube. Solamente escriba por allí Canal 26 en vivo y le hacemos compañía. Esto en caso de que tenga que salir y no seguir conectados a través de la pantalla del 26. Hasta las 15 horas hacemos compañía acá. Por supuesto. Ahora momento de actualizar los datos que tienen que ver con esta guerra entre Rusia y Ucrania y meternos de lleno en el campo de batalla. Lo vemos. Comenzamos el recorrido viendo un caza ruso y vamos a ver, sí, claro, cómo destruye un avión ucraniano en este combate, pleno combate aéreo. Estamos hablando de un caza ruso Su-35 que destruye este avión ucraniano. El avión realizó su vuelo inaugural en el 2008 y representa una modernización profunda del caza Sub-27. La aeronave rusa detectó así el blanco mientras cubría las misiones que realizaban bombarderos, aviones de ataque y helicópteros. Allí lo vemos entonces, el momento que estaba operando. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este video que muestra el momento. Entonces, y lo estamos compartiendo, en que un caza polivalente Su-35S destruye un avión de las Fuerzas Armadas de Ucrania, esto durante el combate aéreo, que tuvo lugar en la zona del operativo militar de Moscú. Desde el organismo precisaron que varios cazas Su-35 patrullaban una zona no especificada donde cubrían las misiones de bombarderos, aviones de ataque, helicópteros rusos. Allí entonces, la aeronave ucraniana fue finalmente detectada y destruida durante una de estas misiones. En un video oficial, el Ministerio de Defensa ruso revela lo que usted ahora está observando en pantalla. Cohetes iraníes de tipo Arash, 122 milímetros, esto para el grad MLRS. Este video oficial se dio a conocer a través de diferentes redes sociales y también de Telegram por parte del Ministerio de Defensa ruso. Cuenta con este material, con este equipo, para continuar en este conflicto bélico. Ahora vamos a ver cómo operan los drones ucranianos. En este caso, imágenes aéreas. Así que vamos a ir precisando el momento donde destruyen un camión. Sí, son drones kamikazes ucranianos que arrasan con precisión a este camión ruso. En esta imagen se puede ver un vehículo blindado ruso siendo derribado en una gran explosión mientras las fuerzas ucranianas atacan en el frente. El material audiovisual que le estamos compartiendo en este momento, en este bloque de guerra, son imágenes publicadas por el regimiento de misiles antiaéreos que parecen mostrar a un regimiento ucraniano de misiles Tierra Aire ANTWQ Avenger. Presta atención que son fragmentos de segundos. Muestran cómo es el lanzamiento, la velocidad, la fuerza y el manejo del mismo. Imágenes publicadas por la brigada aeromóvil separada número 46, donde parecen mostrar el momento en que un dron no tripulado y, por supuesto, en este caso ucraniano, hace explotar un tanque ruso. Vean la imagen. El momento, entonces, donde este tanque ruso explota por los aires. Lo que observamos en este instante son los soldados ucranianos. Como a toda costa se protegen de los tanques rusos cerca de Melitopol. Imágenes dramáticas tomadas desde los ojos de las tropas, de los verdaderos protagonistas en esta película de terror. Este metraje fue publicado por la 47ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.